Buenos días por toda la población de Lima Este, en especial al Distrito Real de Gitarme. Los saluda el maestro Romero de Gitarme, Santiago, y en esta ocasión para el revivo de Gitarme al Distrito Real de Gitarme en su creación política de bicentera año. Hoy, el 4 de agosto, nuestro distrito cumple 200 años de vida política. Y un rito saluda para su población, saludos a sus autoridades, saludos a sus dirigentes, saludos a sus organizaciones nacionales, a sus comedores, y a todas las orientaciones de vidas que existen dentro del Distrito. Los ciertos años que nos han llevado a estar con los hechos de la vida, considero que pudo y puede crecer aún más el Distrito, con mejores calles, mejores avenidas, mejores parques, mejores centros de navegación, mejores edificaciones, pero eso depende de las autoridades que siempre han sucedido hasta esta fecha. Por ello, ha pudo en esta oportunidad que el distrito sigue creciendo, y el distrito sigue haciendo cada vez mejor dentro de ella, porque tenemos más de 500.000 habitantes en el Distrito. Por lo tanto, es un pueblo luchador, es un pueblo luchante, donde se han generado las 8 horas de trabajo en el siglo pasado, en los primeros años del siglo pasado. Aquí en Vicarte se han conformado las primeras grandes empresas y los grandes sindicatos que lucharon por las 8 horas de trabajo, al lado de grandes dirigentes, y finalmente se consiguió ese instaura en el país, las 8 horas de trabajo. Y es uno de los grandes crisis que tiene el Distrito de Antelicato, y esa jamás va a desaparecer, porque sus luchadores, sus grandes héroes, están aquí, no se me entienden, es que indica nuestro saludo a las grandes órdenes, a sus sus familias, que siempre está recordando cada día de hoy, comienzo, en el Partido de Antelicato de Antelicato. Hoy, un gran saludo al Distrito, que están conmemorando el servicio de nadie, y tengamos la, siempre, la oportunidad, la lucidez, y vuelvo adelante al Distrito, porque, como Ávila decía, todo peruano, el Perú es más grande que siempre hoy en día. Gracias. 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 Gracias por la oportunidad, y un feliz aniversario del Vicentenario de Antelicato. Gracias. Gracias. Gracias.